Bueno chavales, antes de nada deciros que vais a tener dos vídeos abajo en la descripción que explican más o menos cómo funciona el sistema VGO y demás y cómo hacer el cambio de este tipo de skins VGO a skins de Counter Strike. Aparte, bueno, en diferentes páginas se puede enviar directamente el dinero a BitSkins y de BitSkins podéis sacar las skins de Counter, ¿vale? Esto es una nueva forma de conseguir dinero gratis sí o sí y a skins de Counter, etc. Y bueno, como ya he hecho otros vídeos no me voy a enrollar más y vamos a ir con el vídeo. Bueno chavales, como veis aquí estamos en CSGO 500 y muy sencillo, ¿vale? Si jugáis en el pasado a esta página simplemente poned mi código, dinerito gratis y a jugar. Sin encambio, si sois nuevos en el sistema este de VGO y GAMM, etc. tenéis que hacer una cosa, poned mi código con los 1000 puntos. Intentáis apostar 50.000 coins, ¿vale? Y si al final de haber apostado hasta 50.000 coins tenéis coins y os sobran, simplemente depositarme una skin de unos 10-15 céntimos, ¿vale? O 20, y bueno, yo qué sé, ponedos en el caso que hacéis como yo que lo hice en streaming, con las 1000 coins llegué a más de 50 pavos, luego estampé cuando llegué a apostar en las 50.000 coins en total para subir a nivel 1, pero me quedé con 22 pavos. O sea, estampé un poquito, me quedé con 22 pavos y bueno, después de 70 céntimos me llevé 20 y pico pavos. Bastante easy peasy, ¿eh? Así que bueno, recomiendo lo que os he dicho, intentar llegar a una alta cifra con los 1000 coins gratuitos y si lo conseguís y llegáis a nivel 1, pues simplemente depositáis y retiráis. Muy sencillo. Vale, sale, vamos con la siguiente página. La siguiente página como veis es VGO Arena. Muy sencillo, ¿de acuerdo? Vais a Affiliates, ponéis mi codiguito, ya sabéis, el link lo tenéis abajo, etc, bla, bla, bla. Una vez tengáis dinerito gratis, con mi código, podréis retirar skins, ¿vale? Pero no retirarla directamente a vuestro inventario de trade, sino lo tendréis aquí, ¿vale? Lo tendréis aquí y una vez la seleccionáis para retirar o tirar. No podéis, tenéis que depositar un dólar y diréis, hostia, es cual que putada. Y os lo explico, podéis depositar un dólar justo en la página, ¿de acuerdo? Pero no hay necesidad de meterlo justo en el jackpot. Simplemente lo dejáis aquí y una vez tengáis todo, lo seleccionáis todos, todos los ítems. Le dais a Withdraw y ya está, no necesitéis ni jugar. O sea, es como meterlo para sacar más. Easy, PC, Brothers. Como veis, chavales, en la siguiente página es WTF Skins. Ponéis mi codiguito, 25 céntimos gratis. Intentáis apostar y los ítems que os vayan saliendo aquí, lo que se metéis 2 céntimos al negro, os toca el negro, pum, los podéis retirar sin ningún tipo de problema. Nunca ha sido necesario depositar para poder retirar skins. Y bueno, vais aquí a Bono y cada día tendréis unos 2 centímetros o así. Depende de lo que hayáis apostado y depositado. Y bueno, chavales, básicamente es esto, ¿no? Muy sencillo, dinerito gratis cada día. Así que nada, a sacarse la minga. Bueno, chavales, como veis aquí estamos en Hellkish. Aquí sí que es necesario depositar, ¿vale? Pero os explico por qué realmente depositar. Como veis, yo he sacado bastante de pasta, no solo con los Daily Free, que sí 15 céntimos, 20, 25 por aquí, 15, 15, 20. Bastante de CP, si no, dinero gratuito cada día. Yo deposité en su día, ¿vale? Y os recomiendo mucho ir aquí a VGO, si depositar los 5 pavos para jugar a la página. Si no, pues, bueno, pues, adiós a esta página. Os recomiendo mucho, si tenéis los 5 pavilions, abrir esta caja, ¿vale? Porque pensar, si os tocan 2 llaves, ya tenéis profit sí o sí. De 5 veces que os toquen 2 llaves no es una locura, ¿vale? A mí me ha pasado. Que a malas os quedáis con 3 eurillos, 4, no pasa nada, porque los recuperaréis con el Daily Free sí o sí, ¿vale? A mí me ha pasado de hacer un Open y decir, mierda, tío, me he quedado un euro por debajo. A los 4 días, yo qué sé, he recuperado. Ha habido veces que simplemente el Daily Free me ha dado 2 euros. Así que imaginaros lo fácil que es esto. Vale, chavales, como veis, estamos en la última página. Antes de nada, decir que si no sabéis cómo funciona el sistema VGO y demás, tenéis una lista de reproducción abajo en la descripción para explicarlo. Y vamos a ir con la última página a explicarla, ¿de acuerdo? Todas tienen así como sus tramillas, ¿no? Muy sencillo, entráis a la página, ponéis mi codiquito, le dais a Redem y en vez de dar los 30 céntimos, se os quedarán como almacenados. Vosotros, para poder llegar a conseguir estos 30 céntimos, tendréis que depositar una skin. Y os voy a decir lo que yo haría. Deposito una skin de 15 céntimos, la upgradeo a 16 céntimos, ¿vale? Que casi no falla, es casi imposible fallar. También recomiendo ponernos el bonus este de, bueno, yo qué sé, VGOgrade.g en el nombre, para tener más porcentaje. Pues la fotillo también, para tener más porcentaje, etcétera, etcétera. También tiene un Daily Spin, que si tenéis el nombre, lo podéis dar cada día. Yo, como veis, pues obviamente no lo tengo y no me va a dejar. ¿Veis? No me deja. Entonces, una vez hayáis hecho el upgrade, si os ha salido bien, será cuando se os añada el balance aquí, ¿vale? A vuestro monedero. Si os sale mal, pues no se añadirá. Yo os recomiendo hacerlo, probar toda la suerte. Es bastante sencillo de hacer, yo lo hice a la primera. Y, ah, no, no, yo no lo hice a la primera. Pero bueno, tengo mucha gente que lo ha hecho a la primera. Yo no, yo no, yo está peo. Después, os recomiendo después, con los 30 centimillos que tengáis, 30, 31 y demás, ir aquí, seleccionado Redstock, le dais a Low to Hide y sacáis un par o tres de skins, las que podáis, ¿de acuerdo? Y diréis, ¿cuál, tío? ¿Qué hay que hacer ahora? Pues muy sencillo, simplemente la seleccionáis, la dais a Withdraw, bueno, la dais a Withdraw, la seleccionáis ahora, la dais a Records Withdraw y ya os las enviarán. O sea, muy sencillo. Como veis, la mayoría, la que más hay que arreglar es en High Case y yo creo que si tenéis suerte incluso os podéis ir con mucho beneficio. Y un poquito más, chavales, desearos suerte. Ya sabéis, las páginitas abajo en la descripción. Suscribiros, activar la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.